Buenas, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se suman en esta clase que, bueno, salió una improvisación de una iniciativa que la verdad es que tengo mucho el orgullo de poder compartirlo con amigas muy queridas y encima empezar la primer charla con dos de mis amigas más cercanas, así que nada, para mí es un placer Fernanda tengo acá, de PaperCut, Diana en donde aparezca en la pantalla, especialista en marketing Así que bueno, gracias, gracias a todos por sumarse, la iniciativa nace a partir de haber hecho preguntas en Instagram y que ver justamente cómo andaban todos en términos económicos, porque bueno, sabemos que están pasando cosas y bueno, uno quiere saber cómo anda la otra persona del otro lado y gran parte de la gente me estuvo diciendo por mensajito privado de que la verdad que no la estaba pasando muy bien que estaban teniendo determinados problemas Entonces en ese momento se me ocurrió justamente el hecho de decir, bueno, vamos a dar una charla A mí se me ocurrió empezar a dar una charla y justamente de cómo empezar a emprender en la vida justamente para encontrar un negocio que sea redituable, para poder justamente ser nuestros propios jefes jefes y jefes y jefas y cuestión que un par de amigas se fueron sumando, otras emprendedoras se fueron sumando empezamos a abrir una convocatoria también para ver cuáles eran las dificultades y los problemas más comunes al momento de decidir emprender y una de las charlas más votadas fue esta de cómo elegimos emprender y de qué tema nosotros elegimos emprender que me parece sumamente interesante para poderlo abordar y todas las charlas que van a ser son 11 en total en primer instante eran 10, pero bueno, hicimos un bonus extra con una contadora que me recomiendo participar la idea es que todas las charlas van a ser consecutivas y todas van a tener un hilo donde van a estar conectadas unas con las otras así que me he recomendado para todas aquellas que están desde nivel cero para poder emprender su negocio ver absolutamente todas las charlas vale destacar que nosotras tres que estamos acá presentes hoy por lo menos en esta charla en todas las charlas vamos a ir rotando a las oradoras porque cada una se va a especializar en un tema diferente nosotras tres nos conocimos en una mentoría de marketing que hicimos con Naila Norrit que si no la conocen también se las recomendamos conocer ella es mentora justamente de emprendedoras ahora está un poco más allá en cosas más avanzadas justamente en grupos más avanzados pero mega recomendamos conocerla y bueno, nosotras nos conocimos ahí hace un par de años atrás teníamos diferentes niveles de caos nuestros emprendimientos no eran lo que son hoy en día para que lo sepan entonces nada, está bueno ver también la evolución a partir de los diferentes años de qué pasó qué fuimos haciendo porque bueno, pasa esto cuando uno va a emprender a uno se le puede ocurrir la idea pero también hay que corroborar esa idea hay que dedicarle esa idea hay que empujarla y bueno, y ahí a lo sumo en el camino se puede ir modificando pero no hay que tenerle miedo hay que irle para adelante y siempre estar bueno está muy bueno estar rodeado de gente que a uno lo motive que lo llene de energía y que le digan dale, 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 dale vos podés así como en este nivel de pasada de mate es bueno así básicamente pero bueno quiero presentarlas a las chicas para que más o menos cada una sepa y las conozcan ellas bellezas que me acompañan acá creo que la gran mayoría me conoce a mí no sé a los que no me conocen yo soy Carla Bonfili artista visual acuarelista diseñadora me especializo en dar clases y también hacer diseños de ilustraciones para clientes en particular y básicamente es eso así que en un futuro será en diseño de productos pero bueno pasamos a estar hola chicas en principio mil gracias por conectarse estamos haciendo esto con muchísima muchísima ilusión la verdad que para nosotras es un orgullo gigante llegar a ustedes y estamos seguras que esto va a ir creciendo pero gracias por confiar en nosotras porque nosotras también hemos estado en un punto como perdidas buscando formación y si bien esto es absolutamente gratuito y de corazón queremos que les sirva porque está hecho con mucho amor y estamos a su disposición para consultas dudas el chat es de ustedes así que aprovechen y no se queden con nada que quieran saber porque estamos para ustedes mi negocio yo tengo una gráfica boutique donde me especializo en hacer packaging para emprendimientos justamente cuando conocí a ellas en esta mentoría de marketing y me enamoré del mundo emprendedor y sobre todo el mundo femenino porque se manejan otras energías se manejan otros vínculos se maneja otro diálogo y todas estamos en la misma así que me gusta mucho necesito justamente este ámbito y amo la papelería y capaz que más adelante hago otras cosas pero ese es mi nicho y espero que si alguna tiene alguna duda a nivel packaging también mi mail está abierto para cuando necesiten me consultan todo lo que se les ocurra ella es muy capa ay es muy capa es súper exacta y correcta con todas las cosas que hay que hacer gracias Diana doy fe bueno feliz de estar acá con todas ustedes esta iniciativa me parece la cosa más hermosa porque yo creo en la fuerza que nos damos entre todas y todas sabemos un montón todas tenemos un montón de cosas hermosas y si todas lo ponemos como ahí a la orden para que los demás como que lo tomen y nos ayudamos mutuamente vamos a lograr cosas muy lindas así como retomando un poco el hilo de lo que contaban Carly y Fer cuando nos conocimos yo empecé o sea esta mentoría con Naila Norrie la empecé a hacer como para un proyecto familiar que había como para meterme más en el mundo del marketing digital porque yo vengo de mucho marketing y de empresas muy grandes y todo pero nada que ver como con eso y cuando encontré este mundo de emprendedoras me di cuenta de que había como una cosa maravillosa que yo no conocía además tenía muy claro que no quería volver al mundo corporativo porque mis hijos tenía hijos muy chiquitos y quería algo muy flexible que me permitiera estar con ellos entonces empecé toda esta mentoría con Naila y terminé formando mi negocio como mentora de emprendedoras después durante esto fue 2018 así que bueno van ya varios años en los que he podido aprender muchísimo marketing digital explorar muchísimas cosas trabajar con muchas personas en el camino también tuve mi propia agencia de email marketing hoy en día estoy aprendiendo y haciendo un montón de cosas con inteligencia artificial y bueno todo el tiempo así como reinventándome estudiando y siempre buscando maneras de enseñar de ayudar de aportar desde lo que sé lo que puedo y bueno esta iniciativa es una de esas maneras así que como dijo Fer el chat es tuyo aprovechen pregunten lo que sea porque cuando yo recuerdo cuando yo trabajaba en relación de dependencia para mí era una cosa como muy extraña nebulosa rara tal cosa que no sabía cómo la gente podía hacerlo cómo podía salir y vender a gente que no conocía entonces queremos contarles cómo fue nuestro proceso y que ustedes también lo pueden hacer sí tal cual y como dice Di o sea Di es experta en la parte de servicios Fer es experta en lo que es la venta de productos en mi caso voy del expertise de lo que es ser artista entonces tratamos de juntar todas las ramas como para poder ofrecer una visión diferente o una perspectiva diferente con lo que vos decís Di se me viene a la mente cuando nos conocimos por primer año y para que lo sepan todos los que están acá yo nunca supe que iba a dedicarme a lo que hoy en día me dedico yo me quedé sin trabajo cuando trabajaba diseñadora web en una agencia de diseño y marketing hace muchos años atrás y con los pocos ahorros que a mí me quedaba decidí meterme en esa mentoría de marketing y al final terminé encontrando mi tribu emprendedora mi grupo de amigas que eso es sumamente importante también para todos que sepan que es muy importante cuando uno está arrancando a emprender juntarse con otra gente que está en el mismo nivel porque saben y se entienden y hay el mismo código de energía de entendimiento en mi caso por ejemplo cuando yo arranqué no sabía absolutamente nada solamente sabía que quería ayudar a mujeres que quería vender cuadros y ahí eso era lo único que yo sabía entonces fue todo un camino de ir descubriendo qué son qué es lo que uno quiere hacer para crear y cómo puede hacer redituable entonces es todo un proceso y la idea de poder compartir esta información a ustedes es que puedan evitarse los cabezazos que nos dimos nosotras al no saber qué hacer y cómo hacerlo porque es mucho la la ansiedad que genera el esto el que haberse quedado uno sin laburo no recomiendo no recomiendo sanamente no recomiendo mandarse a emprender si uno se queda sin laburo de uno el día para el otro pero si no queda otra sepan que se puede hacer pero bueno es posible se puede la idea es esto como ahorrarles un poco los chichones que se pueden llegar a generar en el camino pero ténganse paciencia porque se puede así que bueno eso sí es importante destacar que es justo como dijo ninguna de las tres tenía los negocios que tenemos ahora ella estaba con su proyecto de negocio familiar ella tenía la idea de vender productos yo soy fotógrafa y mi emprendimiento era fotográfico y hay muchas formas de llegar al mismo lugar y las ideas hay que ponerlas a prueba no hay que quedarse con que esto es lo que yo único que quiero o puedo hacer porque en el camino se te van a ir abriendo puertas y capaz que te das cuenta que eso si lo moldeas un poco se transforma en algo mejor por más que sea distinto hay que escucharse y capaz que terminas en otro a mí totalmente distinto como me pasó a mí pero yo creo que con la herramienta de D yo voy a poder explicar bien cómo con las mismas capacidades los elementos son los mismos para llevar a un mismo camino sí así que bueno damos en pie ahora no sé si estuvieron viendo en la publicación de nosotras que hicimos presentamos lo que es algo del IKI pero igualmente antes de arrancar eso le queremos hacer una pregunta sumamente importante que quiero que nos respondan acá en el chat por favor cuéntenos quiénes de ustedes ya empezaron a emprender quiénes están por emprender quiénes están en relación de dependencia quiénes ya aprobaron cuéntenos un poco el estado en donde están ustedes hoy parados parados paradas creo que muchas chicas soy mucha presencia femenina hoy pero los varones son más que bienvenidos los queremos siempre nos preguntaban solamente para mujeres es para todo el público pero bueno como que nosotras estamos siempre muy acostumbradas al público femenino a mí también me lo han preguntado en las clases a Yamila dice que está por emprender bien Yami qué valiente vamos Yami Sol dice yo estoy por emprender pero no me termino de animar vamos Sol vamos a talcar con energías hoy perfecto full time vamos Dani a fondo Dani wow es el último día de trabajo feliz del trabajo vamos hermoso amo es un momento bisagra hoy estamos presenciando derecho histórico sí mal música al palo yo quiero que yo quiero que cantamos histórico también empezamos y cumplen los materiales por ahora qué hermoso momento ese muy bien Ari Laura no estoy trabajando actualmente estoy pensando en emprender pero me cuesta imaginarme haciéndolo no sé si por dónde empezar ok perfecto yo estoy dice Anaí estoy por emprender pero sigo sin sigo en relación de dependencia porque está muy dura la situación está perfecto si está súper compleja la situación así que bueno hay que tratar digamos como de agarrarnos de todos los colchones habidos y por haber posibles Juli dice quiero empezar a emprender en el arte pero no sé por dónde empezar muy bien me arrimo me pongo así cerca de la cámara porque no veo de lejos y Silvina dice que ella trabaja actualmente en relación de dependencia pero quiere empezar a emprender y yo cada vez conozco más gente que está haciendo esto porque es la forma de meter ese ingreso extra para poder ahorrar para poder darte un gustito entonces tenés ahí como tú dependiendo de lo que hagas puede ser como un trabajito freelance una cosita aparte un emprendimiento y vas vendiendo y lo van moviendo las redes así que está buenísimo porque tienes esa seguridad de lo que te va dando tu trabajo en relación de dependencia pero también como esa tranquilidad y esa motivación de ir encontrando espacitos en la semana para meterle a tu emprendimiento hasta que un día de pronto es tan grande te puedes renunciar ¿cierto? Totalmente re total Maka empanadería emprendí con la familia ahora quiero otro emprendimiento sigo en relación de dependencia y Marina dice que emprendí hace varios años pero que no tiene una economía estable proyectando un nuevo rubro desde cero bueno esto también o sea uno de los grandes miedos de emprender es esa es esa incertidumbre que se genera de bueno puede ser que un mes vaya muy bien un mes no tanto entonces quiero que sepan que vamos a estar hablando mucho de este tipo de cosas a lo largo de estas charlas porque es un tema es un tema organizarse hay emprendimientos con esta penalidad donde se sabe que si vendes mucho en un mes bueno hay que cuidar esa plata porque va a haber otros meses más flojitos y así sucesivamente entonces eso Juanina también lo vamos a ver aunque estás proyectando empezar desde cero que también está perfecto pero eso les va a servir a todos sí y algo sumamente importante para tener en cuenta es que no solamente se aprende a emprender sino también se trabaja internamente porque hay que aprender a trabajar con la ansiedad que genera emprender que al principio cuesta mucho lo sé persona de ansiedad acá presente hi pero ahora es como todo muchísimo más tranquilo es más viable así que nada se puede se puede yo creo que si les parece podemos empezar con la presentación que nos armó la genia de ti para bajarle los conceptos más claros porque si no hablamos así que bueno voy a pasar a compartir pantalla como se puede porque no estoy acostumbrada de hacerlo de esta manera para aquellos que no me conozcan yo hago muchas voces o sea no sé si puedo pasar por ya a esta altura del pueblo pero bueno vamos a irme a ver un segundo acá bueno gran herramienta canvas para aquellos que no lo conocen para poder diseñar la cual nos ayudó y a poder hacer la presentación así que vamos a pasar pantalla completa así nadie tiene que leer como hormiga ahí va así que bueno bienvenidas a la primera charla de la serie de 11 10 en el original bonus extra la onceava bueno ya nosotras nos presentamos por cualquier cosa y vamos a pasar Di nos va a empezar a explicar el concepto de Ikigai bueno perfecto me encantaría antes de empezar que me digan en el chat si alguna vez han escuchado esta palabra este concepto si les suena conocido aunque no lo sepan explicar súper bien si lo han escuchado antes si no no bueno perfecto algunas sí algunas no bueno vamos a empezar entonces les voy a contar un poquito sobre lo lo que es hay un libro igual buenísimo al respecto que después se los vamos a compartir como para las que quiera profundizar más pero hoy les vamos a contar como lo lo básico que necesitamos para el ejercicio que vamos a proponerles hoy esto es un concepto japonés si que tiene que ver con esto que es como la razón de ser si esa razón por la que uno se puede llegar a levantar por la cada mañana y acá es muy importante porque como decía Carly emprender es como una montaña rusa de emociones y no tenés un jefe o alguien encima diciéndote dale 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 es para hoy me lo tenés que entregar no o sea somos nosotras entonces dentro de nosotras tenemos que encontrar esa motivación esa fuerza y de ahí la importancia de tener como una razón muy poderosa para levantarnos cada mañana y emprender con muchas ganas y entusiasmo dentro del Kigai se habla de cuatro elementos fundamentales que son la pasión la misión la profesión y la vocación ¿sí? esto esta herramienta que es básicamente este diagrama que les estamos como mostrando acá nos ayuda mucho a visualizar como nuestras pasiones y talentos y todo lo que somos nuestras experiencias etcétera ¿cómo se se pueden como vincular realmente con el mercado con una oportunidad concreta de negocio ¿sí? entonces si bien vamos a a responder algunas preguntas como para llegar a esto la de vuelta la idea acá no es simplemente pensar en necesito generar plata sino que además necesito algo que me apasione quiero contribuir con lo que tengo como 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 puedo al mundo y además eso tiene que ver con la sustentabilidad o sea en la medida en que nosotras tengamos una una razón fuerte un motorcito que funcione súper bien el negocio va a ser más sustentable y esto después vamos a verlo porque no solamente tiene que ver con esa razón con ese propósito de esas ganas sino también con la forma en la que lo hacemos que a veces nos o sea nos castigamos un montón trabajamos miles de horas nos descuidamos y nos enfermamos y de vuelta eso tampoco es sostenible en el tiempo ¿sí? necesitamos que sea sostenible por todos lados que nos brinde satisfacción que nos motive encontrar como esa esa retribución en las palabras lindas de nuestros clientes de la gente de afuera que ve lo que hacemos y dice ay qué lindo aun cuando no sean clientes entonces bueno todo eso ¿cierto? pasa vamos entonces a profundizar en estas partes de afuera que ven en el diagrama que son lo que amas lo que el mundo necesita algo por lo que puedan pagarte y lo que te sale bien y como ven son diferentes intersecciones entre estos elementos entonces lo que amas intersectado con lo que te sale bien es lo que llamamos pasión o sea lo amas te sale bien bueno pasión total pero además lo que amas con lo que el mundo necesita tiene que ver te amas con tu misión con eso que que sentís que es como sí o sea necesito hacerlo y el mundo lo necesita es mi misión y no lo hago es como que estoy fallando en algo después lo que el mundo necesita intersectado con algo por lo que puedan pagarte ya tiene que ver con la vocación ya es más profesional como bueno qué puedo hacer el mundo lo necesita y me pueden pagar por esto perfecto y después la profesión es lo que te sale bien y también te puedan pagar entonces entre vocación y profesión tiene esta sutil diferencia entre bueno lo que el mundo necesita y lo que te sale bien ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo lo podemos trabajar porque la idea es que ustedes hoy se animen a armar este diagrama para ustedes mismas entonces qué preguntas nos tendríamos que hacer para pensar bien qué es esto que amamos cosas como como qué qué nos apasiona hacer y que pensamos así rápido y decimos esto lo podría hacer todos los días y sería feliz por ejemplo leer amo leer cada vez que leo me siento como en la luna feliz me relaja amo pintar amo enseñar cada vez que lo hago siento como una una emoción amo subirme a un escenario y cantar y que me aplaudan pensemos eso pensemos que no tiene que ser algo eh que tengamos tan claro que nos puedan pagar por eso puede ser algo que digamos como no no sé amo eh pintar mi casa pero quién me va a pagar por eso cualquier cosa cierto pero simplemente algo que ustedes recuerden que les genera mucha satisfacción eh después lo que el mundo necesita investigar problemas generales que ustedes vean que se están resolviendo de alguna manera pero que de pronto ustedes como que dicen se podría como hacer de otra forma o ven que hay algunas personas solucionando cierto tema pero faltan más personas solucionando este tema porque la demanda es tan grande que es como bueno acá hay un tema acá la gente está necesitando esto eh tengo que identificarlo y ver como bueno sí claramente este tema no sé puede ser desde la ecología desde lo social desde desde temas laborales que ustedes identifiquen desde temas de salud mental que ustedes vean que la gente está ansiosa porque la situación está complicada todo eso son cosas que el mundo necesita entonces es empezar a identificar eso cierto y obviamente que esté relacionado con cosas que ustedes podrían llegar a no digo solucionar completamente pero aportar a esa solución después pensar en lo que te pueden pagar tiene que ver con estas oportunidades de mercado donde donde aparece el concepto de viabilidad comercial ¿sí? o sea hay cosas que uno sabe o bueno que uno sabe que a lo mejor si no existe como tal uno sabe que la gente con tal de satisfacer esa necesidad estaría dispuesta a pagar entonces hay un montón de cosas o sea por eso yo creo que hoy en día por ejemplo la profesión de coach está como tan explotada por todos lados porque se detectó esa necesidad de acompañamiento entonces hay life coach health coach hay coach de todo coach laborales coach no sé qué porque ¿qué le hacía falta a la gente? acompañamiento a una persona al lado que te escuche pero que no es un psicólogo ni un mentor sino que es alguien que está ahí que te repregunta que te va llevando que te va como acompañando y entonces apareció esta carrera de coach y fue un boom sigue siendo porque la gente el mundo necesitaba acompañamiento y estaba dispuesta a pagar por eso ¿sí? y por último lo que eres bueno buena haciendo ¿sí? entonces acá ya es listo puede ser porque lo estudiaste puede ser porque por alguna razón en la vida caíste en ese trabajo entonces bueno no tenía trabajo y terminé trabajando en un McDonald's aprendí a hacer hamburguesas aprendí procesos aprendí a manejar gente aprendí a bueno hay un ejercicio muy lindo que tiene que ver con la línea de la vida que si nosotros empezamos como a poner en la línea de la vida desde el colegio hasta este momento por ejemplo todos los años debíamos tratar de recordar no sé qué hacíamos en el colegio en qué cursos nos metíamos actividades extracurriculares desde deportes cosas artísticas después cuando empezamos a trabajar todos los trabajos en los que en los que hemos estado aunque sean super random aunque sea no sé en algún momento en una temporada vendí ropa para niños bueno me dejó algo me aportó me sirvió qué recuerdo de ese trabajo porque es tanta información que a veces lo olvidamos pero no es que se desaparezca sino que todo está por allá escondido en el fondo del cerebro y somos capaces de muchas más cosas de las que creemos que somos capaces entonces las animo a hacer ese ejercicio de la línea de la vida porque es muy revelador bueno sigamos cuéntenme en el chat si está quedando claro hasta ahora lo que les estoy contando si está todo bien pónganme un 1 1 1 1 en el chat y si no dudas preguntas si quieren que repita algún algún pilar en especial 1 1 1 perfecto muy bien gracias bueno acá es muy importante también cuando nosotros después de que hacemos nuestro ejercicio de Ikigai la mirada del otro y entrar a validar con otras personas por medio de encuestas o entrevistas o así como como no sé cosas tan sencillas como para qué crees que soy buena yo si me tuvieras para qué me contrataría cómo me ves en tal aspecto preguntar y uno se sorprende de lo que le dicen los amigos los familiares porque es como en serio dicen sí tú no te das cuenta pero sos súper organizada no sé qué o sea yo tengo por ejemplo el caso de una amiga que en su momento cuando quiso emprender yo le dije no porque vos sos súper buena planificando viajes haciendo esto da 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 podría ser asistente virtual si quisieras porque tienes como esa habilidad y ahora es súper asistente virtual o sea ya es más que asistente virtual pero ella no lo había visto ella como que no se había dado cuenta y empezó y empezó también a aprender no sabía todo pero empezó a aprender habilidades a conocer el mercado a definir qué le gustaba y qué no le gustaba de ser asistente virtual entonces ella decía yo hago estas tareas estas no y eso efectivamente y fue validando su servicio todo lo que tenía que ver con el precio al principio tímidamente cobraba poco después se fue como sintiendo más segura y entonces fue subiendo sus precios también a medida que llega más demanda o sea como que quiero trabajar con vos es empezar a decir bueno si quieres te vale tanto pero por qué porque ya le llega mucho trabajo entonces es eso es como todo el tiempo cuando emprendemos estamos validando estamos probando estamos y hay que estar preguntando ¿te gustó? ¿qué te pareció mi servicio? ¿por qué no me contrataste? ¿fue por el precio? etcétera y después está la otra parte que es la inspiración cuando recién empezamos es muy importante buscar personas que a lo mejor estén haciendo eso que a nosotros nos encantaría hacer o que según nuestro ikigai podríamos ser muy buenas haciéndolo y empezar a averiguar un poco sobre su historia de pronto encontramos todo lo que habían hecho antes y cómo ahora terminaron haciendo lo que están haciendo si encontramos de pronto en su web cuál es su propósito su misión lo que quieren hacer empezar a inspirarnos porque a veces es mucho más fácil hacer estos ejercicios tomando como inspiración otras cosas y a partir de ahí crear modificar ajustar y decir esto me aplica esto no pero entonces ya como que creo a partir de algo y es más fácil por eso es que nosotras también hoy les queremos compartir nuestro proceso nuestro ikigai para que ustedes también lo lo pueden tomar como referencia si bien ya les contamos también parte de nuestro de nuestra experiencia nuestro background como nuestra historia ahora les vamos a mostrar cómo queda plasmado esto en nuestro en nuestro diagrama de ikigai y bueno entregadísimo acá tengo que ir exponer primera el ikigai bueno para todos de todas los que lo sepan a mí yo no sabía la verdad que me iba a dedicar a la ilustración por más de que ilustré absolutamente durante toda mi vida entonces estaba esto de no saber uno que tiene eso adentro eso que ama que sabe hacer y que puede ser solicitado por otras personas entonces a mí lo que tuve que hacer fue un cambio de carrera abrupto en el cual yo estaba siendo diseñadora web y cuando me quedé sin laburo en medio de las entrevistas la gente empezó a ver las ilustraciones mías en mi portfolio y me empezaron a decir che es muy bueno lo que vos haces entonces ahí empecé a parar un poco la oreja y empecé a escuchar un poco el contexto y decir ah pará me están diciendo los directores de la agencia me están diciendo que es muy bueno lo que yo hago pero la otra cosa que me decían es es muy caro para ofrecérselo a los clientes y dije bueno lo voy a tomar como un comentario para tenerlo en cuenta y otra cosa cuando uno cambia de carrera es también darse cuenta y escucharse a uno mismo de decir che hay algo que me está picando y dice no me estoy convenciendo de seguir haciendo esto que estoy haciendo en este caso yo hice un cambio radical de lo digital pase a lo análogo a la pintura en mi caso me di cuenta que no quería seguir estando más en diseño web después por temas de salud yo soy un ente no tengo un medio riñón ese medio riñón es el que me llevó hoy en día a tomar todas las decisiones que fui tomando justamente para poder buscar tener disponibilidad de tiempo para poder ir a los hospitales cada vez que tenía que hacerme un estudio para poder cuidar mi salud ese fue mi norte la verdad para todas las tomas de decisiones que yo fui haciendo desde el momento que cambié la carrera y bueno cuestión que en esto de que me gustaba y me di cuenta que me gustaba ilustrar me daba cuenta de que desde afuera la gente le interesaba las ilustraciones que yo hacía pero también por el otro lado yo quería tenía una necesidad de quería contribuir al mundo de las mujeres ayudando a motivarlas eso era lo único que yo sabía cuando arranqué directamente eso era lo único entonces había como un desglose muy importante por eso es que nosotras le queremos mostrar como el antes y el después ahora yo soy súper marcada y tengo un camino bien definido entonces en este caso justamente para la parte de lo que sería de lo que amo hacer es ilustración botánica no cualquier tipo de ilustración ilustración botánica y acá también estamos hablando de definir un nicho definir un público al cual nosotras queremos dedicarnos para poder especializarnos porque también obviamente cuando uno emprende está la tentación de abarcar absolutamente todas las posibilidades por ejemplo siendo ilustradora yo podría ilustrar tranquilamente animales podría ilustrar personas podría ilustrar países podría ilustrar absolutamente todo lo que yo quisiera pero decidí especializarme y enfocarme en lo que a mí más me gusta y por lo cual hoy en día la gente después de tantos años de laburo la gente me relaciona y me ancla a ese tema en particular entonces también al especializarnos en un tema que nos apasiona la gente nos relaciona a ese tema quedamos en la memoria de las personas somos más memorables y entonces está buenísimo eso porque hacemos lo que nos apasiona y encima además la gente nos recuerda por esa pasión que nosotras hacemos entonces desde ilustración de diseño de productos relacionados a la naturaleza y además el entretenimiento después por el otro lado lo que me sale bien bueno me sale bien ilustrar diseñar me di cuenta después que también está la parte nivel emocional en qué somos buenos a nivel emocional por ejemplo yo soy muy empática con las personas tengo una manera de poder empatizar con lo que le está pasando a la otra persona suelo tener carisma bueno no por nada estoy haciendo voces cualquier tiempo pero bueno no importa enseñar yo no sabía que tenía una habilidad para enseñar de hecho muchas personas me han dicho a lo largo de mi vida que yo era malísima y que era una histérica para poder enseñar a esas personas no las escuché decidí escuchar a mis amigas que me dijeron buscar sos muy buena explicando no sé de dónde sacaste que sos mala enseñando entonces también eso son cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo del camino por eso es que también hay que tenerse paciencia después con respecto a lo que lo que el mundo necesita en este caso aprender a pintar yo quería vender cuadros cuando yo arranqué era bueno vendo cuadros pero no sabía nada de vender cuadros absolutamente nada nunca había ido a una exposición ni nada por el estilo pero era lo que quería hacer y no sabía cómo llegar entonces de a poco me fui teniendo paciencia y bueno fue dándome cuenta que era bueno enseñando entonces empecé a dar clases y empecé después a tomar proyectos a pedidos por clientes entonces ahí ya empecé como un poco a encaminarme y en lo último en la parte de abajo de todo donde dice algo por lo que puedan pagarme por las ilustraciones que yo hacía dando clases justamente especializándome en una temática en particular que es el arte botánico en este caso de ilustraciones para productos o sea lo que hice fue marcar un nicho una temática sumamente especial y en mi caso yo lo estoy hablando desde el lado de artista pero las chicas lo van a hablar desde el lado del servicio lo van a hablar desde el lado del producto pero eso son cosas que hay que marcarnos no importa lo que vayamos a emprender tenemos que tener un nicho bien definido a qué personas nosotras dirigimos nuestro servicio de qué manera nosotras decidimos hacer nuestro aporte en el mundo que nos apasione y que sea redituable y que la gente nos pague por eso que nosotras hacemos yo sé que a veces suena medio feo y lo digo por experiencia propia porque a mí me da mucha cosa cobrar por el servicio que yo ofrecía de enseñar y dar las clases yo creo que tengo un par de alumnas igual acá presentes me pueden decir es horrible hablar del tema plata pero la verdad que es necesario sinceramente es necesario y cuando somos artistas ya sea músicos visuales lo que cualquier tipo de las artes tenemos ahí ya un tema aparte que muchas veces decimos está lamentablemente en nuestra sociedad anclada a la frase por amor al arte y se da por hecho de que todo lo que es relacionado al arte tiene que ser gratis que tiene que ser regalado que tiene que ser barato lamentablemente no es así para que un artista se pueda dedicar full time y después puedas brindarle todas las cosas que brindan a las otras personas lamentablemente va lamentablemente no hay que hay que cobrar por el servicio que uno ofrece por los productos que uno hace y a medida cuando uno recién arranca obviamente es pagar el derecho del piso porque uno se tiene que empezar a ser conocido tiene que ganar experiencia tiene que tenerse paciencia yo he ido a unas charlas de unos ilustradores y les puedo jurar que es cierto de que y acá no quiero que se desmorone la idea de muchos pero en promedio se puede llegar a tener tres años para que el negocio tenga una muy buena base de desarrollo en promedio lo que se dice hay gente que lo hacen menos hay gente que lo hacen más yo lo pude hacer un poco menos entonces ténganse paciencia pero empiecen a detectar estas cosas qué es lo que les gusta qué es lo que les resulta bueno qué es lo que necesita la sociedad como un servicio de funcional o también artístico el artístico siempre decimos pero no sirve para nada no mentira sí sirve si por ejemplo el cuadro que está acá atrás no estuviese que de hecho movimos todo el escenario para que se pueda ver el cuadro atrás estaría en blanco sería lo mismo o no sería insulso directamente entonces tener el cuadro es algo que alegra un montón el hogar y eso a mí me costó un montón aprenderlo entonces no importa lo que vayan a hacer tiene un sentido hay algo que ayuda y contribuye al mundo y eso se trata también el IKEA totalmente así es y pasamos al próximo porque ya me puse toda colorada tipo ya está es como estaba toda blanca vieron toda blanca esto de turquesa bueno ahora pasé rojo y blanco y turquesa bueno ahora les voy a contar yo el mío cosas que siempre he amado desde que era chiquita esto de enseñar explicar como que siempre tenía ese delirio de ir y decir no como muy profe desde el colegio compañeritas que algo les costaba o algo como oír explicar estoy muy paciente muy buena escuchando y me gusta ver como que que la gente como que logra algo que creía que no iba a poder lograr entonces esto de motivar orientar acompañar siempre ha estado después también soy muy estudiosa de cosas que me interesan y todo el tiempo estoy buscando cosas no sé nuevas tendencias que está pasando me emociono me emociono fácil y me meto de cabeza en muchos temas Carly y Fer pueden dar fe de que estoy siempre ahí como súper inquieta metiéndome en un montón de cosas la parte de investigación también siempre me gustaba mucho de hecho gran parte de mi carrera tiene que ver con investigación de mercados trabajé en Milzen trabajé en un montón de consultoras y cosas de investigación y todo ese todo ese mundo de encuestas indagar preguntarle a la gente qué es realmente lo que le gusta lo que me encanta me encanta me encanta hacer entrevistas en profundidad de una hora dos horas ahí hablando hablando o focus groups eso me encanta y después la parte de la innovación siempre buscando cosas de bueno cómo se pueden hacer las cosas de otra forma o de una forma mejor o algo ¿cierto? eso siempre ha estado después como les decía me sale bien la parte de escuchar de enseñar todo la parte por ejemplo del marketing que tiene que ver con que me sale bien pero también porque lo he estudiado durante muchísimos años me mantengo actualizada entonces es algo que está ahí es una habilidad es una experiencia ya está y todo lo que hay que ver con mentalidad que también es un tema que me apasiona mucho que he estudiado mucho y que es transversal a cualquier cosa que hagamos en la vida no importa si emprendemos si no emprendemos lo que sea que hagamos la mentalidad es muchas veces lo que nos permite llegar lejos o quedarnos como muy atrapados en un lugar del que creemos que no podemos salir pero porque simplemente no tenemos las herramientas necesarias para hacer ¿qué creo que el mundo necesita? como les decía antes cuando hablaba del ejemplo de los coaches y todo esto yo siento y veo que el mundo necesita orientación guía apoyo toda esa parte de acompañamiento yo hice la carrera de coach también y siempre como coach como mentora de las dos formas me siento súper bien trabajando y es hermoso ver como alguien que a lo mejor empieza a trabajar conmigo súper súper insegura un tiempito después como que como que yo ya me doy cuenta como no me necesitas más dale que vos puedes confío en vos vos ya sabéis que hay que hacer y eso es hermoso es como darles el alta y que sigan y va a estar todo bien porque simplemente necesitaban encontrar algo adentro que creían que no tenían y después ¿qué más necesita el mundo? bueno aprender aprender cosas relacionadas con marketing con tendencias y estas herramientas de mentalidad que les decía ¿cierto? entonces ¿a dónde nos lleva esto? que podrían llegar a pagarme por orientación acompañamiento mentorías consejos clases de marketing que son todas cosas que ya he ido probando en diferentes formatos uno a uno grupal presencial virtual diferentes cosas porque ahí también se abre como todo un como todo un espectro de bueno listo es esto por lo que te pueden ver ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a ofrecer? porque ahí también hay diferencias importantes no solo a nivel económico sino también a nivel como que te llenen que te llenen también a vos que te guste y que sea como nada tan lindo como lo presencial donde termina algo y la gente viene te abraza y es como que hay otra otra dinámica otra energía ¿cierto? por decir algo pero bueno hay personas que dicen no gracias prefiero todo lo online me resulta más cómodo y la logística de hacer algo presencial me estresa perfecto también súper válido hoy en día tenemos esta gran herramienta esta gran oportunidad de hacer las cosas online de ofrecer nuestros servicios a gente que está en otros países a miles de kilómetros y eso hay que aprovecharlo o sea realmente hoy con un celular podemos hacer un montón de cosas en lo que es el mundo de los servicios y eso antes no se podía no era tan fácil o sea yo ya vengo haciéndolo vengo haciendo cosas de este estilo desde hace años me acuerdo que empecé con Skype que hacía como clases de inglés cosas así pero ahora es como mucho más fácil hay muchas herramientas entonces para las que están pensando en emprender que de pronto tienen costita miedo es fácil es posible y no hay que invertir tanto y eso también lo vamos a ir viendo porque esta barrera que existía antes de que bueno si quiero invertir tengo que abrirme un local y necesito desembolsar tanta plata eso no está ahora bueno dependiendo de lo que quieran hacer obviamente pero hay formas hay formas de hacer las cosas también hay que encontrar a quienes aprecien nuestro arte claro Silvina totalmente o sea es que ahí ahí también radica como la otra parte que lo vamos a ver también después que tiene que ver con la comunicación o sea todo bien pero como le cuento al mundo que yo quiero ir a orientarlos y acompañarlos y hacer coach y cómo o sea quién me va a querer quién me va a querer contratar si nadie me ha contratado antes si nadie me conoce etcétera etcétera y ahí es donde entra toda la magia de las redes de mostrarte de marcar claramente tu diferencial etcétera sí algo muy perdón algo muy importante para agregar con este tema es que que les quede claro en algo que no les tiene que comprar todo el mundo lo que ustedes ofrecen para que sea viable por eso se trata también la importancia de desarrollar cuál es el público al que ustedes se dirigen porque por ejemplo siendo artista no tiene por qué gustarle por ejemplo el estilo que yo hago a todo el mundo no es importante eso en realidad le tiene que gustar a las personas correctas punto lo mismo la persona que ofrece servicios lo mismo la persona que ofrece un producto determinado no por ejemplo si uno vende toallas no le va a interesar la toalla a alguien que limpia vidrio bueno si hay un limpia vidrio puede ser pero por algún paseador de mascotas no sé dos cosas que son completamente opuestas entonces también ver eso no hace falta que tenga que solucionar todo a todo el mundo sino a la gente que le va va a ir bien pasamos a la otra pasamos pasamos a la a la a la a la a la a la yo creo que yo lo armé un poco distinto pero creo que está bueno porque no me centré por ejemplo en la parte donde uno piensa que es lo que el mundo necesita me pregunté a mí misma que es lo que yo creo que el mundo necesita sin importar eh sin hacer un estudio de mercado que es una cuestión más emocional la que salió pero me parece que es una manera piola también un enfoque distinto si se quiere porque para mí todo lo que está en ese espacio amor belleza empatía mejor comunicación vínculos amorosos es lo que yo quiero eso es lo más importante para mí no me importa si estoy emprendiendo o no eso es como por lo que yo vivo eso es lo que yo quisiera que suceda cada día que me levanto entonces eso yo siento en el fondo de mi corazón que hace falta y después cuando lleguemos al final les voy a contar por qué me parece que está bueno este enfoque también si en principio no se les ocurre ninguna beta comercial después en lo que amo el arte los animales también cosas muy que tienen que ver con mi personalidad con las cosas que me gusta hacer en el día a día me gusta salir contarme con mis amigas también me gusta la papelería me encanta la música me encanta viajar me encantan las herramientas me encanta ir a una librería y me quiero llevar esta pinzita y esta tijerita y este clip y me la paso viendo videos de gente haciendo cosas de gente restaurando porque me gusta mucho eso amo Pinterest o sea es una una red social de la cual pude cortar mi adicción pero habla de mi personalidad habla de que me gusta el mundo gráfico y ya les conté que me gusta mucho el mundo emprendedor que es ahí donde las conocí a las chicas y me enamoré es algo que me gusta mucho que es algo que me define después en cosas que siento que me salen bien bueno me sale bien aprender ahí le sale bien enseñar yo soy buena aprendiendo o sea me gusta aprender soy buena organizando soy buena aprendiendo herramientas digitales me gusta la tecnología y tengo facilidad me gusta hacer números o sea es algo que listo dame un Excel y te lo voy a descular me gusta hacer cuentas me gusta escuchar a la gente y me gusta resolver problemas ajenos que es algo que uno dice bueno me parece muy puntual ok yo fui muy puntual al hacer Sticky y yo me pregunté a mí misma realmente sin importar un negocio pero yo voy a llegar al final después cosas por las que yo creo que me podrían pagar soy fotógrafa y el resto de las cosas tienen que ver con mi experiencia laboral o sea cosas por las que me pagaron ¿no? atención al cliente administración gestionar proyectos resolver problemas porque la verdad que trabajar en una empresa con personal muchas veces implica eso ¿no? y creo que está buena o sea les dije me gustan los animales la gente podría pagarme por cuidar gatos que no tienen nada que ver en este contexto pero y también mucha gente me ha dicho Fer vos tendrías que ser coach tendrías que ser psicólogo porque das muy buenos consejos ok nunca me dediqué a eso pero es algo que me han dicho mucho entonces en la intersección de esos cuatro mundos yo siento que entre lo que ¿qué era esto? lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar si yo digo ¿dónde está la esencia de todo lo que escriben cada uno? creo que la comunicación es el eje más allá de poner las cosas puntuales ok ¿qué hay en este conjunto y en este? lo miro así y si leo todo junto como un mismo bloque digo esto tiene que ver con la comunicación si me fijo lo que me sale bien y por lo que me podrían pagar ahí está el servicio o sea evidentemente tengo una soy propensa a brindar servicio a estar para el otro entre lo que amo y lo que me sale bien resumo que hay mucho arte porque mi forma o sea yo yo estudié veterinaria no lo puse ahí pero yo estudié veterinaria y cuando empecé a estudiar producción de música electrónica no está ni siquiera acá pero me di cuenta de que a mí me gustaba la expresión artística a través de la tecnología entonces entre lo que me gusta y lo que me sale hacer hay arte muchas cosas muy distintas pero está el arte es lo que resume lo que sería mi pasión y después entre lo que amo y lo que el mundo necesita yo siento que es que lo mío es mi misión es aportar belleza entonces si leemos todo y yo prendo la licuadora mental y digo ok si mi misión es aportar belleza mi pasión es el arte mi profesión es el servicio y mi vocación es la comunicación no es tan lejano que yo haga papelería para emprendimientos que yo me dedique a las artes gráficas que yo tenga una pequeña imprenta porque o sea resume todo eso comunicación porque ayudo a emprendedoras a que comuniquen su imagen de marca su mensaje a que plasmen a través de piezas artísticas porque la mayoría de estas cosas están diseñadas por gente muy talentosa yo diseño mis propias mis pequeñas líneas sin ser diseñadora me parece sumamente importante que las cosas sean lindas porque lo bello no es con pele lo bello es atractivo lo bello gusta y me comprometo al 100% con mis clientas resuelvo muchas cuestiones que no tienen que ver con una imprenta te mando un archivo no te lo puedo imprimir no, a mí me gusta decir mirá te falta esto dámelo yo te lo mejor y por eso también me eligen porque es gente que no tiene nada que ver con mi rubro con el rubro gráfico y no tenés por qué nacer sabiendo pero eso yo creo que es un diferencial mío pero al mismo tiempo yo ya no me dedico mucho a eso pero soy fotógrafa retratista de animales fotógrafa retratista de animales todo eso sigue igual o sea mi Q&A no cambia pero la comunicación para mí o sea sos fotógrafo sos comunicadora servicio porque mi idea de lo que es sacar fotos animales es justamente hacer un aporte a la comunidad de los animales para que la gente tenga otra visión de más amor y más respeto hacia las demás especies arte porque bueno le pongo realmente todo el corazón y no me dedico a la fotografía comercial sino algo más bien artístico y porque me parece muy importante aportar belleza a través de eso o sea que el mismo Ikigai me sirve para mis dos unidades de negocio entonces abrir el abanico abrir el abanico no quedarse con una sola cosa porque es lo que te dijeron que sos buena o excluirla porque te dijeron que no sos buena como a Carly realmente indagar indagar todo esto a mí me puede llevar a mí me llevó a estas dos unidades de negocio y capaz que me puede llevar a tres más a diez más porque mis características son las mismas y porque todos somos personas con mucha riqueza yo me siento una persona sumamente multipotencial lo cual es un caos en mi mente pero todas indagamos indagamos en lo que nos gustaba cuando éramos chicas lo que nos dicen nuestras amigas que somos buenas lo que nuestros hijos ven y nosotros no no tengo hijos pero sé que sucede busquen 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 no se queden con lo primero no se queden con rellenar ese cuadrito que es muy chiquitito el espacio busquen y van a encontrar muchas cosas muy valiosas que todas ya tienen adentro y capaz que todavía no se dieron cuenta totalmente sí y si hay algo que les inspira en las redes también profundicen sobre eso hagan una investigación sobre gente que les inspira qué es lo que hacen esas personas ya sean digamos la venta de servicios de productos de artistas cómo lo hacen cómo lo ejecutan otra de las cosas otra de las cosas no solamente está esto lo que fuimos mencionando a lo largo de toda la charla fue una cosa es tirar todas las ideas de qué es lo que nos gusta qué es lo que nos pueden llegar a pagar pero también hay que ponerlo a prueba después esa idea que nosotras vamos teniendo esa prueba que nosotras hacemos nosotros le podemos poner un límite de tiempo por ejemplo de tres meses de desarrollo y ver si esa idea ejecutándola es efectiva cuál es el impacto que se crea eso se lo llama mínimo producto viable pero no se preocupen que no lo vamos a desarrollar en este momento la vamos a desarrollar en las próximas charlas por eso queremos que cada una de las charlas tenga un temático especial porque todas se complementan en sí y todo es una escalera justamente que ayuda a que lleguemos al logro final pero por eso es importante que en esta instancia con este cuadrito que nosotras le vamos mostrando tiren todas las ideas que se le van ocurriendo todas aprovechen sus conocidos y pregúntenles a sus conocidos si no tienen amigos vayan y pregúntenle a la gente con la que charla en el trabajo no importa ustedes busquen personas y empiecen a preguntar a ver qué onda para poder esto empezar a tirar ideas eso es lo más importante sí está bueno preguntarle a la gente que nos conoce y que nos quiere bien también no a cualquiera ¿en qué crees que vos que soy buena? ¿qué talento sentís que yo tengo por el cual la gente me pagaría? porque capaz que uno dice no a mí no me van a a mí no me van a pagar por cuidar gatos bueno existen las cat sitters yo no soy pero me encantaría que me paguen por eso es algo que antes no existía y que hoy es una realidad hoy es un trabajo más que digno para muchas personas y capaz quien te dice la verdad que sos muy experta en esto ¿qué te digo? yo tenía un problema con mi perro y me lo resolviste me ayudaste ah bárbaro tenés buena comunicación con los animales listo capaz que podés trabajar ayudando a otras familias con lo mismo y así miles 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 de cosas que todas podemos tener y que nosotras no los vemos y los demás sí así que pregunten pregunten a otras personas sí incluso cosas súper básicas y esenciales como por ejemplo no sé un asistente virtual no sé cuántos están afianzados con ese trabajo ese tipo de trabajo pero hoy en día el de asistente virtual es algo muy solicitado yo necesito uno necesito por ejemplo alguien que me ponga orden si alguien es bueno poniendo orden si alguien es bueno asistiendo a la otra persona tranquilamente podría ser un asistente virtual entonces por eso digamos que quizás hay un trabajo que todavía no se les ocurre pero por eso empiecen a investigar ideas a ver que esto completando primero el IKEA en qué es lo que les apasiona y que eso es bueno en los números no sé manteniendo orden pa 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 bueno empezar a buscar ideas de trabajos a ver qué surge ¿Alguna tiene dudas? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Estás muteada a ti? ¿Te estamos viendo hacer mímica? Claro Cuando tú hablas casi nadie me escucha no, no les iba a decir que que bueno que vamos a dejar hasta acá por hoy porque queremos respetar esto de una hora de charla sabemos que hay muchas personas que después van a querer verlo grabado y cuando se hace muy largo cuesta también queremos respetar mucho su tiempo porque más allá de que esto sea gratuito todos tenemos cosas que hacer es difícil separar una hora para cualquier actividad pero sí antes de decidirnos queremos que por favor si tienen alguna duda alguna pregunta nos la hagan ahora mismo en el chat y si se les ocurre algo después cuando por ejemplo ya estén haciendo el ejercicio tienen nuestras cuentas de Instagram nos pueden escribir con todo el amor del mundo no los vamos a responder por mensajito privado lo que nos quieran preguntar así que bueno las escuchamos si no tienen preguntas también nos gustaría saber si les gustó si les aportó si van a animarse a hacer el ejercicio porque queremos o sea queremos que esto sea práctico que sirva no que quede como una cosa teórica por allá que sea inaplicable como como hay que bueno saberlo pero no o sea si lo hacen y después les sirve ya está todo todo valdría la pena totalmente y la próxima charla va a ser el viernes que viene en la cual nosotras vamos a estar hablando digo nosotras porque voy a estar presente yo de nuevo en Figureti y Adriana también de Casa Guashi nosotras dos vamos a estar dando la charla que tiene que ver sobre justamente ver cuando un negocio es redituable entonces ahí vamos a profundizar sobre otro tema también importante todos los temas que elegimos para las charlas son temas más allá de que ser importantes pero nacen a partir de la encuesta que nosotras hicimos donde la completaron más de 100 personas así que bueno vimos cuáles eran los temas más solicitados y las convertimos ahora en las charlas ahí Anaí está preguntando me pasa que tengo buena atención al cliente pero soy recontra introvertida y eso a veces me desgasta ¿cómo se usa una buena habilidad sin desgastar la salud mental? poner tiempos o sea a mí me pasa un poco como a vos soy una persona introvertida o sea me ven así como splash bla 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 pero soy bastante introvertida y tengo ansiedad social y he hecho atención al cliente en vivo y en directo y lo mejor es ponerse el límite de tiempo porque esa energía que nosotras ponemos para atender a los clientes después tenemos que volver a recuperarla esa energía haciendo algo que nos haga bien tomando mate leyendo un libro lo que fuera pero hay que ponerse un límite de tiempo por eso lo que decía al principio de la charla que es sumamente importante no estar trabajando las 24 horas ponerse límites de tiempo los bloques son importantes totalmente se me ocurre una forma sumado a lo que dice Carly aparte de poner un límite porque si tenés muchas consultas muchos correos muchos mails dedicarle si con media hora estás bien dedicarle media hora si con dos horas estás bien dedicarle una hora y media no llegues al límite también y elegir cuál es el canal que menos te desgasta porque capaz que decís me mandan muchos mensajes directos y a mí no me gusta o no me gusta el whatsapp porque se pierde todo bueno vos elegís el canal de comunicación que querés tener para brindar atención al cliente obviamente hay que brindarla como en cualquier negocio elegí el canal que menos te drene a vos y la gente se va a adaptar siempre exactamente a mí por ejemplo me han pedido muchas veces whatsapp no way bro no way whatsapp es solamente para amistades lo dejo vía libre o sea la gente que se quiere comunicar conmigo ya sabe que se comunica por instagram o correo electrónico pero es así hay que hay que empezar a filtrar y poner límites es sumamente importante poner límites y no está mal poner límites es necesario es necesario totalmente de acuerdo y otra pregunta ah bueno está súper claro el asunto gracias a vos Anaí bueno venimos bien acá ya estamos con música de fondo o sea está nos saluda nos saluda nos de corazoncito bueno chicas muchas gracias por haber venido también para nosotros también es muy importante que esta iniciativa haya tenido una reflexión una llegada si esta les gustó y tienen a otras personas que conocen que les puede interesar las demás o incluso esta que queda en youtube recuerden que va a quedar en el canal de carly para que la persona que conozcan que esté pensando en aprender o algo si te la quieren compartir o algo bienvenido sea y acuérdense por siempre de compartir porque ya sabemos esto a quien podemos estar ayudando con información que quizás en el momento no sabemos a quien pero bueno las redes eso es lo que tiene bueno que podemos compartir cuando es la próxima charla el viernes que viene en el mismo horario en el mismo canal si yo creo que les gustó ver nuestro Ikigai porque en el momento estábamos como con la duda de si compartíamos los tres o uno solo pero si la verdad es que siempre suma ver varios ejemplos de cosas distintas para para inspirarse también un poquito si a mi me pasaba por ejemplo que siendo artista o querer dedicarme al arte cuando estudié la mentoría de marketing era o servicios o productos y el arte quedaba desplazado y decís che pero lo artístico no tiene nada que ver una cosa con la otra o está ahí en el medio es una mezcla de las dos cosas así que bueno nada está bueno que se puedan ver todos los aspectos así que no sé si queda alguna otra pregunta o no si les gustó cerramos acá claro si cualquier duda no se escriban al Instagram de la que quieran feedback o lo dejan también lo van a dejar en YouTube yo lo voy a dejar en YouTube así que dejen los comentarios en YouTube porfa dejen los comentarios en YouTube sirven mucho también para que se mueva y otras personas también se suman a las próximas y por sobre todo porque este ser humano tiene comentarios sin leer hace 50 semanas y está muy mal de mi parte está muy mal no lo puedo evitar ya se irá arreglando ya se irá arreglando sí gracias por conectarse chicas gracias chicas que tengan una noche hermosa feliz viernes hasta la próxima gracias gracias gracias